Música Pensar en la innovación es pensar en los territorios, es pensar en la realidad institucional Y es pensar también en dispositivos institucionales que den cuenta de cuáles son esos sujetos Esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en las aulas Cuál es la realidad comunicacional, la realidad tecnológica, las miradas culturales Las miradas institucionales que den cabida a esos interrogantes y a esa realidad Entonces cuando nosotros pensamos en innovar no es solamente en códigos de tecnologías Nosotros siempre decimos que la tecnología no es el destino de ninguna institución Es una herramienta, es un medio Pero detrás de la tecnología tenemos que entender qué hay como demanda de los sujetos Como demanda de una sociedad nueva, de una realidad nueva Y eso es lo que tenemos que lograr precisar y ponerlo en un programa En una propuesta educativa y pedagógica que contemple esa realidad institucional La formación del docente y la realidad cultural, social y económica De los niños, de los jóvenes que están en las aulas Un punto clave es la formación del docente Que lo habilite en competencias, en miradas de ese sujeto que tiene al frente Que lo piense desde una mirada de un sujeto nuevo, de un joven o niño nativo digital Que hoy tiene un desarrollo tecnológico y una mirada de las realidades, del concepto De las ideas distintas y diferentes Entonces esa capacitación tiene que promover espacios de verdaderos aprendizajes A partir de las experiencias, a partir de la búsqueda de los interrogantes Pero también tiene que ser una educación motivacional Que motive esas expectativas que tiene ese niño para estar ahí en el aula Entonces hay que trabajar mucho en esos procesos de encuentro Que implica muchas veces redefinir el número de jóvenes o niños que están en un aula Es difícil poder garantizar procesos de encuentro cuando uno tiene 45 realidades Y tenemos un docente que acompaña o que pueda mirar esa realidad Entonces en principio tiene que ver con una formación Con una expectativa pero que también rediseños institucionales Que garanticen un espacio de aprendizaje, de motivación Pero también de entendimiento de por qué ese conocimiento ¿Cuál es la realidad de ese conocimiento?